Pemex anunció mediante un comunicado que uno de sus trabajadores falleció y varios más se encuentran desaparecidos después del incidente de la tarde del domingo en una plataforma marina ubicada en el Golfo de México frente a Campeche. El incendio fue controlado a las 16.30 horas del domingo y se brindó apoyo a los seis trabajadores lesionados. La compañía dijo que se realizan labores para dar con las personas desaparecidas, así como la investigación para determinar el origen del incendio. Hay que recordar que a principios de julio una explosión en un oleoducto submarino en ese campo provocó un incendio masivo. El hecho ocurrió en un centro de distribución de gas y crudo. Según informes de medios locales se contabilizaron seis personas heridas.